Bueno, pues mirad, hoy estaba terminando de hacer aquí cosas en el aviario y he visto que se ponía aquí mi mejor macho de rojo mosaico con una hembra que no le tenía yo reservada para él, pero bueno, con una hembra de sobre año también que se ponía aquí pues pidiendo pise. Entonces claro, al final esa hembra la he mirado, me va a poner un huevo mañana seguro, me ha puesto hoy uno como os he dicho antes en el vídeo y he dicho mira, es mejor hacer esto. Bueno, he partido esta jaula por la mitad, he colocado aquí cuatro pajaritos, había cinco, con él seis, había seis, entonces he dejado aquí cuatro, otro es ese macho, he pasado otro aquí abajo, que es ese amarillo mosaico macho de ahí y entonces mirad, la he dejado con su pienso, bebida, pelo, nido y macho, súper sencillo, ¿vale? Bueno, no le he metido mucho más, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que con ese pienso y lo que le vaya dando del Fast Multipower con pasta y germinado, bueno, no es germinado, es hidratado y tal, pues yo lo veía más que sufriendo. Yo este año no me iba a complicar la vida, ¿eh? Con la cría, no voy a hacer ni mucho menos lo que hice el año pasado. Bueno, eso digo ahora, luego ya veremos, a ver. Bueno, pues mirad, para que veáis, ¿eh? La he metido, pues el vídeo, creo que muestro la hora en el vídeo de antes, eran las tres y cuarto o así, pues la he metido yo creo que a las tres y media o más o menos, porque a las cuatro he empezado a trabajar. Mirad, a ver si me deja. Bueno, voy a sacar y lo miramos de aquí. Mirad, ya tiene el nido hecho, ¿eh? No creo que esté muy, muy bien. Vamos a verlo por aquí. ¿Lo veis? Bueno, sí, ya lo tiene bastante, ya lo tiene terminado. Ya lo tiene terminado, ¿vale? Ha perdido muy poco de pelote. Y bueno, pues mañana pondré otro huevo y les he visto ya pisarla, o sea que ya vamos a ver si llega a fecundar ese huevo, porque los huevos se van formando poco a poco, entonces a lo mejor el de mañana ya tiene la cascada dura y no está fecundado. Pero el de pasado mañana, seguramente. ¿Vale? Esa pajarita es muy buena. Yo creo que le pega bien. A este le pegan bien todas. Es un pajarazo. Es el mejor que tengo de rojo mosaico. Y con este le quiero mover mucho este año, pasarle a muchas hembras, a ver qué tal. ¿Vale? Entonces mirad lo que hago yo cuando ya forman el nido. Ah, va. Fuera. Quitamos pelo. No me gusta que hagan nidos con mucho pelo. Y tampoco que estén jugueteando con el pelo. Si con poco pelo ya vale. Si no se va a romper los huevos con el portanidos ni nada. O sea que tranquilos que no hace falta ponerle un montón de material. ¿Vale? Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana. Mañana miraremos a ver si hay un huevillo ya. Seguro que sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como me llegan las jaulas a final de mes, pues mirad, tener en cuenta que sea... Pues estamos a día 13, que termine de poner el 15. Me llegan las jaulas el 30 de enero. Entre que las monto... Bueno, me han salido ya los pichones. Si es que está de tener pichones. Se les deja de dos o tres días. Y luego, como sé que si la muevo de ahí, monto todas las jaulas, me lo va a aborrecer. Los saco al calientanidos. Es que no quería perder esa apuesta. Entonces bueno, me he decidido hacerlo. Porque lo he visto que lo iba a perder. Así que he dicho, bueno, pues venga. Vamos para adelante. Así nos entretenemos. Que siempre me gusta el jaleo. Cheja, al final los que tenemos estos es porque nos gusta el jaleo. Si es que es así. Así que, bueno, pues hala. A entretenerme con esa parejita. Y luego, cualquier hijo de ese, merece la pena criarlo. Así es que estrenamos el calientanidos de Pedro. A ver si es verdad. Venga. Hala. Un saludo. Chao.